Hola, yo de nuevo. Siento que este video es uno de los videos más importantes de mi vida porque para algunas personas solo puede ser chisme o comentarios innecesarios de repente pero para mí es purita catarsis. Pues no les voy a prometer que va a durar poco así que si no les interesa les recomiendo que se salgan porque pues sí, sí puede durar algo. Lo estoy haciendo lo más orgánico posible, una porque no tengo trípode y dos porque quiero sentirme lo más cómoda y menos ensayado todo. Bueno, ya leyeron el título así que ahora les voy a contar el episodio más fuerte que hasta ahora considero he pasado en mis 24 años con vida. Algunos sabrán, otros no, que hace un par de años yo hice un viaje de acá. Yo estaba pasando por muchos problemas a nivel emocional con respecto a... Mi mamá estaba como que en toda mi época de... no procesando ciertas cosas. Entonces me fui a otra ciudad donde ella tenía familiares, donde tenía amigos que conocí cuando era más chiquita. Y en búsqueda de, siendo honesta en este punto, de amor. O sea, no de amor de pareja, sino como de amor de afecto, de papá... Porque mi progenitor vivía cerca de esta ciudad a donde me fui. Entonces yo creí que yéndome ahí y él teniéndome cerca todos esos momentos que no habíamos podido compartir cuando yo era pequeña los íbamos a poder compartir ahora. Como ya comenté, yo ya venía con problemas a nivel emocional y quiero sí dejar en claro algo antes de empezar como que ya con el relleno, con la parte de la historia. Yo jamás voy a dármelas de víctima ni de nada porque absolutamente todo lo que pasó, pasó porque yo también lo permití. Bueno, voy a seguir con la historia. En ese momento yo me sentía súper usada por varias personas acá en el lugar donde vivo, por amigos, por un montón de situaciones. Entonces fui de alguna u otra forma, como ya comenté anteriormente, a buscar refugio, ¿no? Refugio emocional o qué sé yo. Pero pues no caí en cuenta en ese momento que no era consciente que para sanar no es como buscar en los demás lo que no encuentras en ti, ¿no? Y ese era el error que yo más cometía en ese momento. Allá tuve, como dije, bastantes conocidos, que en algún momento fueron mis amigos, pues que estaban pasando el tiempo conmigo, me visitaban, nos reíamos, salíamos y todo lo demás. Yo, por haber trabajado, yo trabajo desde los 14 años y por haber trabajado tanto tiempo, haber tenido cierto nivel económico que me daba mi trabajo, pues tenía disponibilidad de créditos, ¿no? De tarjetas y todo eso, ¿no? Pero yo ya había cometido errores, tipo, en el lugar donde vivía antes, o sea, en Lima. De... Yo... Esto va a ser súper difícil de decir, pero como dije, voy a ser lo más honesto posible en este video. Yo estaba muy acostumbrada a llenar todos los vacíos emocionales que tenía compartiendo con otras personas. O sea, vamos a ver, si tú querías este... Un teléfono, yo te lo compraba, con tal de que pasaras un ratito conmigo. No así explícitamente, pero si me pedías, oye, me puedes sacar un teléfono, así, no me la pensaba, y lo hacía. Y así, o sea, en una salida me podía llegar a gastar más de 400 soles, sin asco. Y los pagaba yo, y invitaba a todo el mundo. Creía que, de alguna u otra forma en mi inconsciente, supongo, haciendo esas cosas, estas personas me iban a querer un poco más y no me iban a dejar, ¿no? Esas situaciones pasaron tanto en Lima como en Chiclayo, porque ahí fue el lugar a donde me fui. Y sí, yo supuse que... Yo ya venía como de Lima con todos estos problemas. Y supuse que al irme allá, pues, tener estos amigos y ellos conocerme de tanto tiempo, o de tantos años, pues, no me iban a dejar, o no se iban a aprovechar de la situación, ¿no? Hubieron muchas personas, no solo ellos, y como yo dije, a mí nadie en ningún momento me puso una pistola en la cabeza para tomar las decisiones que tomé. Sin embargo, para víctima, victimario. Y si tú ves, y eso es lo que yo siento hoy por hoy, y bueno, desde que ya estoy en todo este proceso de recuperarme, porque fue un momento muy duro, que alguien está tan mal, tan endeudada, tan... Tan cagada. No sé, supongo que por consideración tu reacción es otra. Esos meses viviendo en Chiclayo fueron los meses más duros de mi vida, se los juro. Estaba endeudada. Llegué a deber más de 10 mil dólares. Lo quise poner en dólares para que algunos entiendan. Y yo me acuerdo muy bien que en una conversación con ellos, con estas personas, yo les dije como, ok, ¿sabes qué? Si no tienes para pagarme, no, pues... Aunque sea un desayuno o algo así, porque ese nivel de endeudamiento llegué. O sea, no tenía para comer. Y no tenía para comprarme un colchón. Y me la pasé un par de meses durmiendo en el suelo en una colchoneta de esas para hacer ejercicio. Y pues ustedes dirán, ¿no? Pero ok, tu papá estaba cerca, ¿no? Tu progenitor. Porque así le digo ahora. Pero el comentario que recibí en ese momento era de esta persona, o sea, de mi progenitor. Fue que todo eso que yo estaba pasando me iba a hacer más fuerte. Y, o sea, porque yo le pedí ayuda para que me ayudara a comprar un colchón de paja que estaba a 50 soles. Y me dijo como que no, que él no me podía dar eso fácil porque todo eso me iba a hacer mucho más fuerte y que yo tenía que ver la manera de ganármelo, ¿no? Me topé con personas muy aprovechadas. En el lugar donde trabajaba, en algún momento el instructor, yo estaba muy vulnerable, muy triste, muy emocional, decepcionada. Y este instructor me pidió de favor que le sacara un teléfono. Y se lo saqué. Porque yo dije, después de haberle contado todo lo que me ha pasado, pues no creo que se venga a aprovechar, ¿no? Y me pagó un par de meses y después desapareció. Una amiga también lo mismo. Estos chicos de allá también. Y un montón de personas. O sea, este video no es como solo ellos, sino un montón de personas. Y obviamente mi nivel de endeudamiento llegó a tal punto que empecé a arrastrar otras cosas. Yo ya tenía ciertos compromisos con una persona en particular a la que yo le debía mucho dinero, que había tratado de ayudar en mis deudas en algún momento y no le pude responder. Hoy por hoy, gracias a Dios, yo ya he hablado con esta persona. Hemos arreglado muchas cosas porque también hubieron malos entendidos y comentarios muy fuera de lugar y demás. Y creo que ella sabe en este momento la clase de persona que yo soy y que yo jamás huyo de mis responsabilidades. A menos que haya algo muy fuerte que a mí me haga reaccionar de alguna forma, ¿no? Pero de todas formas, el hecho de sentirte así. Yo en ese momento, siendo honesta, sentía, si mi papá, siendo mi papá, no me apoya, no me da la mano y no le importa mi situación. ¿Cómo puedo pretender que a otras personas les importe mi situación? Y pues no todo fue malo porque en este transcurso de tiempo, pues tenía una amiga que sí la puedo mencionar, que se llama Fiorella. Y ella, yo no me voy a olvidar nunca. Yo me puedo morir, a mí me puede pasar lo que sea que me pueda pasar. Y yo no me voy a olvidar nunca de lo que ella hizo. Porque yo me cagaba de hambre. Lo siento, YouTube, si me cancelas este video por hablar risuras. Y ella me llevó dos panes con mermelada al cuarto donde yo estaba y unos alfajores. E iba de vez en cuando y me llevaba algo de comida y se ponía a conversar conmigo y se sentaba en el suelo a conversar conmigo. Y mis amigos, Julio, si es que ves este video, y Evelyn también me fueron a visitar desde Lima hasta allá. Y se quedaron dos días conmigo, creo. O fue un día, no. Dos días. Y durmieron conmigo en el suelo. Y alguien que hoy por hoy ya no es mi amiga, pero que quise mucho en su momento, fue quien de alguna u otra forma en ese momento me hizo despertar. Fue hasta Chiclayo. Se quedó a dormir conmigo en el suelo también. Pero ella sí como que me metió una especie de cachetada emocional de... Despierta. ¿Qué estás haciendo? O sea, lo tuviste todo en algún momento y mírate dónde estás, ¿no? Y quieres seguir acá. Y ella fue muy fuerte, ¿no? Quieres seguir acá mendigando amor. ¿Te has dado cuenta que a estos chicos de alguna u otra forma su situación no les importa? No responden, no esto. Y tú tienes que reponerte para arreglar todo lo que ha desatado, ¿no? Todo este problema emocional, por así decirlo. Y en ese momento ella me recordó mucho la persona que yo era. Porque yo a ella estaba hundida. Y ella me dijo, te veo y no te reconozco. Te veo y te siento como esta no eres tú. Estás queriendo vivir una vida que no te corresponde, me dijo. Y fue una cosa de cinco minutos. Les juro, fue cinco minutos. Fue una conversación y a los cinco minutos ya estaba haciendo mis cosas. Y dije, si no huyo ahora, no lo voy a hacer. Bueno, también hay muchas más personas que no... Que también me apoyaron un montón. Un amigo de este grupo se encontraba en ese momento trabajando en Estados Unidos. Me acuerdo que mandó para... Creo que fue en ese momento comida. Y yo... De verdad hay muchas cosas que yo no me voy a olvidar. En la vida. El nivel de preocupación es... Eso, creo que es lo que más importa cuando pasa una situación como esta. Y yo se los dije en su momento a estas personas. Si no tienes para responderme económicamente hablando... Pues tomas desayuno, ¿no? De tu desayuno me puedes dar un vaso de avena. O mensualmente, aunque sea... Un sol. Me acuerdo que una vez me comuniqué con la mamá de... De una persona que me debía. Y le dije... Que por favor me diera, aunque sea, 10 soles mensuales. Porque no tenía. Porque realmente no tenía. Y su respuesta fue... Que no iba a tener. Que ella también estaba mal, ¿no? Y la respuesta de algún momento de alguno de los chicos que estaba ahí... En este tema... Cuando una vez yo me... Yo le escribí para pedirle dinero... Fue... Que venda a mi perro. Yo le había escrito para decirle que justamente tenía un perrito... Y que tenía bastantes gastos. Los gastos obviamente él no los sabía en ese momento. Pero eran porque a mi perrito le dio parvovirus. Y se me estaba muriendo y... Y no tenía plata. Y... O sea, de por sí ya me había... Endeudado con toda la primera fase del tratamiento del parvo. Y su respuesta fue... No jodas y vende a tu perro. Yo no tengo plata. Y así. Recibí un montón de tipos de respuestas. De muchas personas que me debían... Al punto en que ya me llegué a cansar. ¿No? Una persona de este grupo... De este grupo en realidad. Porque hubieron en Lima. Hubieron en Chiclayo. Hubieron en muchas partes. Así que... Bueno. Pero una persona sí se acercó... A pedirme disculpas. Me dijo que... Yo sí le había dado opciones... Para pagarle... Para pagarme. Perdón. Y... Y que lo disculpara. Y que no sé qué. Y yo como... De verdad... Después de tanto tiempo... Porque fueron meses los que pasaron... Fue un... Ok. ¿Me vas a pagar? Le dejé mi número de cuenta y hasta el día de hoy no... No me deposita. Llegué a Lima. Y... De verdad es que yo le agradezco muchísimo a Dios porque siento que nunca me ha dejado desamparada. Bueno. Cuando llegué a Lima la situación sí fue un poco intensa porque acá en mi casa estaban pasando muchas cosas. Que me abrumaron. Me deprimieron demasiado al inicio. Yo era un... Un... Como una especie de costal sin vida. O sea... De verdad yo llegué destruida... A morirme acá. Estuve así como por medio mes. Y después... Dije... Ya no quiero más esto. Y... Yo siempre me repetía a mí misma. Ahora soy problema. Pero en algún momento voy a hacer solución. No sabía cómo. Solo sabía que en algún momento iba a ser solución. Y conseguí dos trabajos. Y... Realmente el año pasado me dediqué todos los días del fucking año a trabajar para poder pagar esa cantidad de dinero que les había mencionado. Me ahogaba en deudas. Pero me la pasaba trabajando y trabajando y trabajando. Y obviamente todo eso de... Pasar de una decepción de tus amigos, de las personas que creías que iban a estar ahí para ti en todo momento. Una decepción por otros comentarios que también me llegaron de algunos familiares míos. Llegar acá y ver una situación fuerte también en mi casa que estaba pasando. A una depresión. Y luego dedicarme a trabajar sin ni siquiera tener tiempo para procesar todo lo que me había pasado. Me tenía así como una especie de robot sin vida. Y obviamente en ese transcurso mi autoestima estaba en el suelo. Me sentía mal. Me sentía perdida. Sentía como que solo vivía para pagar mis errores. Literal. Solo vivía para pagar mis errores. Y pues conocí otro tipo de personas también nada buenas para mí. Que me metieron en problemas. Realmente me puse por mi falta de autoestima. Por mi falta de carácter. De amor propio. Me puse en riesgo en tantas ocasiones. Puse mi vida... Puse mi vida en un plato servido hacia muchas personas. Y de verdad son situaciones que yo no les desearía a nadie. Y que obviamente no las voy a mencionar en este momento. Ni tampoco creo que más adelante. Porque pues algo me tengo que reservar también. Pero quería hacer este video porque considero que es importante. Pues para mí hacer una especie de catarsis. Y para ustedes por si les sirve todo lo que pasé. Creo que lo más importante de este video. Y que se los quiero dejar como una especie de enseñanza. Es que realmente yo antes de hacer ese viaje. Yo tenía una computadora, una cámara. Tenía un montón de cosas. Que yo me había comprado, que había juntado, que había logrado y demás. Y cuando empecé a endeudarme tuve que vender absolutamente todo. Y pues ya vieron, ya les conté que estuve durmiendo en el suelo. Y que pues no tenía absolutamente nada. Cuando llegué a Lima pues ya había vendido todo. Y también todo mi cuarto estaba absolutamente vacío. Y hoy por hoy... De verdad... He crecido tanto. Estoy tan orgullosa de la persona que yo soy ahora. He logrado tantas cosas que veo... Veo las cosas que tengo. Veo mi entorno. Veo mi alrededor. Tengo una cama. Y yo me he comprado la cama. Tengo un espejo. Y yo me he comprado el espejo. Tengo muchas cosas... Que tengo que agradecer. Poder haber logrado. Y... Y tengo que agradecer. Haber sacado esa fuerza de donde... Yo pensaba que ya no, no tenía. Siempre. Entonces... No importa qué cosa... Nos puede estar pasando. No solo que todo pasa. Por más cliché que suene. Sino que... Realmente siento que todas las cosas que... Nos pasan en la vida... Vienen por una razón. Mayormente enseñarnos. A mí obviamente... Toda esta situación me ha dejado ciertos traumas. Para que no les voy a mentir. A veces me cuesta mucho confiar en las personas. O creo que todo el mundo va a ir por ahí... Queriendo aprovecharse o así. Pero... También... Me ha hecho muchísimo... Reconsiderar... Cada persona que está en mi vida. Cada persona que permito que entre. Cada amigo que tengo. Y valorar también... Las verdaderas amistades. Esos que se tiraron a dormir al suelo conmigo. Esos que... Me traían un pan con mermelada. O me hablaban de Estados Unidos... Para preguntarme cómo estaba. O cuando ni siquiera era su problema. Todo ese tipo de cosas... Uno las aprende a valorar muchísimo más. Y... Incluso... Pues yo tenía un montón de problemas con mi mamá. Por cosas súper equis. Pero he aprendido a valorarla tanto. Con todo y sus defectos. Así como ella me acepta con todo y los míos. Y a entender por qué tomó ciertas decisiones en algún momento también. Y... Pues sí. Como un amigo me dijo. A veces pagamos en la vida ciertas lecciones. Esa lección definitivamente fue la lección más cara de mi vida. Pero también la clase que más me ha enseñado y más me ha dejado. Bueno. Hasta aquí llegó el video. El segundo video de mi regreso dramático. Salto a un hito más. Y ya terminamos. Y... Sí. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva. Espero que no repitan mis errores. Por favor. No les cuento todo esto por las huevas. Por favor. Haganme caso. Recuerden ir a terapia siempre. Recuerden que no tienes que estar loco para ir a terapia. Y... Nos vemos en un próximo video. Todo algo que me olvidé mencionar. Pierdan todo. Si les da la gana. Pierdan todas sus cosas. Pero nunca se permitan perderse a ustedes mismos.